buenos días puente roto que lindo volver a verte como anda gustavito todo bien tranquilo espectacular mañana tenemos un poquito de suerte hoy si no hay viento poca agua de vuelta pero vamos así ahí estamos llegando compa como anda que cuenta marito tiempo todo tranquilo que anda haciendo por estos lares y lo vio usted y ya viene para estos lados a probar a ver un ratito vamos todavía vamos a ver si sacamos algo con la saladita espectacular todo bien bien ahí espectacular mañana que vino marito vamos todavía vamos gracias marito bueno bueno buen día buen día buen día buen día de la academia espectacular buenos días como viene acá trabajando vamos todavía ahí estamos ahí está el otro compa y así estamos compa amanecer quirmeño espectacular y el cañito que nos muestra la posta el cañito que nos muestra la posta ahí está el agua pescadito primero primero vamos todavía vamos todavía a eso vinimos vamos a volver a verte puente roto y gustavito viene o no viene viene vamos que viene boqueando arriba el agua vamos espectacular hoy lo tenés gustavito espectacular realmente buenos días buenos días buenos días a todos espectacular pescadito vamos todavía a üben mira cómo mantienen el lugar el ancla espectacular ahí เด Naturell los muchachos todo en el río espectacular camps juegos los cochecitos los dejas allá y te cruza para para pescar el auto para dejarlo y venir a pescar 100 pesos y si querés el camping 150 por persona acá está muy lindo el camping yo ya le hice uso la parrilla ya espectacular la entrada la tenés por allá que he venido también y venido también mientras ahí dejas ahí deje el puente roto el copa muy bien espectacular y bajando vamos todavía el troncas ahí lo tenés al pelotón comenté cómo viene ahí trae el kayak, Gustavo no podes traer tesor, espectacular para el ancla, que cañita papi, una vara le erró el pique, dos veces, Sergio le dije, le voy a sacar pescada, mirá se lo saqué, es el único que está dando vueltas acá y se lo saqué yo mirá dale Chepi para quien es Chepi? para quien es? para Sergio para Sergio compa, mira ahí Chepi espectacular pecho, después te he roto preguntale a Chepi como fue el tema del pejerrey como fue el pique el compañero Sergio, le erró dos veces el pique le dije, ahí te saco el pescado y acá está espectacular, vamos muchachos bien ahí que tal, como va compa? todo tranquilo, tanto tiempo que no venía bien, ahí anda todo bien? armó? si, yo armé y ya tiré vamos todavía y que pasó con todos los chicos? ahí están todos suyos? y la compañera, hola, que tal? holi tu nombre? Lourdes mira ahí están, toda la familia viene ahí por venir, eh? bueno, una salidita vamos compa, tanto tiempo que no lo veía ahí, eh? vamos, esperamos el pique venga viene ahí si que lindo volver a verte puente roto espectacular Marito ahí está el primero ahí está Marito, eh? vamos, vamos a ver si sacamos un poco más vamos todavía por lo demás pero por lindo tamaño espectacular 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 qué lindo, qué lindo qué lindo, qué lindo que estás escuchando que tengo acá, ya? ahí está ahí estamos espectacular Gustavito, eh? ahí estamos, para los muchachos para todos los muchachos vamos todavía, eh? espectacular bueno, espectacular el cinque, eh? si, es para Marcelo, el coletidoro este ah, vamos todavía, eh? cuando no hay agua, pesca, dice Gusti ahí está, ahí está, mirá se pesca o no se pesca? sin agua también se pesca o no es muyante respeta, vamos es un pánico aveño chimpelente pp broker ponerle los dedos espectacular no no un par de una fuerza tiene uno a ver mirá que está con miedo está curado grande ahora vos, colectiveros, que decís que no hay pique no, no hay pique acá están los verdaderos pescadores ahí está, guarda el parche Gustavito espectacular, gracias cosecha del campo seguimos, seguimos bien ahí, seguimos seguimos dando cátedra vamos todavía Gustavito bueno, que vamos a hacer zafamos vino Jorjito zafamos vamos todavía vamos a hacer el primer tiro te vengo de pagar estos impuestos bien ahí y así ya me queda libre mañana vamos todavía mañana, vamos a ver que pasa espectacular bien ahí bueno, vamos a seguir por allá están los muchachos también limpiando espectacular espectacular guarda con estas piedras cuando se mojan que pasa compa y acá estamos vamos y usted mirá que laburito ahí tiene más mire espectacular nos vamos hoy tempranito hoy nos vamos tempranito hoy nos vamos tempranito hoy nos hicimos una pesquita hicimos una pesquita bueno vamos todavía tempranito a casa hoy tempranito a trabajar ahora a laburar vamos todavía bueno maestro este es el famoso teatro Roma de Avellaneda ya llegué a mi casa ahí tenemos al teatro Roma espectacular que ahora voy a ver pintura que venga a ver una fusión de lindo baile esclap de Avellaneda ya estamos volviendo Mochi listo por ahora nos vemos chao